Recordémonos que las plazas de director de hospital, al igual que las plazas de direcciones de área de salud, son plazas del régimen sin oposición de la ley de servicio civil, es decir, que son de libre nombramiento y de libre remoción por parte de la entidad nominadora. Nosotros, en un inicio, lo que hicimos fue una búsqueda de candidatos o de personas, digamos, confiables y capaces que pudieran asumir el reto del hospital, pero no encontramos personas. Por eso decidimos hacer una convocatoria abierta. Las convocatorias abiertas no son obligatorias, o sea, las estamos haciendo ahorita de manera auxiliar o alternativa. Quienes vengan después no tienen por qué hacer estas convocatorias abiertas, lo estamos haciendo precisamente porque no encontramos personas interesadas, conocidas, que pudieran o que quisieran asumir el reto de una dirección ejecutiva tan complicada como es el San Juan de Dios. Entonces, esperemos que este proceso nos ayude a identificar personas con las competencias y confiables y poder entonces hacer una mejor destinación que la que hicimos la vez pasada. Gracias. 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 Gracias.